Aquí está su café, don Alfredo. Déjalo allí. Déjalo allí y ponle llave a la puerta. ¿Para qué? ¿Todavía me lo preguntas? En mi contrato como su asistente personal no se establece que dentro de mis obligaciones esté a ser feliz a papá. Eso no es una obligación laboral para ti. Es solo un momento de sano esparcimiento que te hace feliz a ti y de paso a mí. Le agradezco que sea tan considerado y que trate de mantenerme entretenida, pero no es necesario que se moleste. Yo sé que lo deseas, yo sé que te gusta, yo sé que tú también lo quieres. No, 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 por favor. Es cierto, adiós. Me traigo glas. Es cierto. Lamento interrumpir su sesión de trabajo. No es lo que piensas. No, por supuesto que no. ¿Y tú? ¿Qué esperas para salir? Sí, sí, señora Fernanda. Si piensas que te voy a dar alguna explicación, estás muy equivocada. No, no hace falta, Alfredo, no estoy ciega. Yo vi muy bien lo que estaban haciendo. Muy bien. ¿Y entonces qué? Cretino. ¿Qué quieres? ¿Aparentar que te importa? Fuiste tú la que me empujó a esto. ¿A qué le tiras enredándote con Patti? Ay, Alfredo. No hubiera podido creer todo de ti, menos esto. Ahora sí tocaste fondo. ¿Se repite la historia de tu padre con tu secretaria? Espero que al menos te estés cuidando y no la embaraces. Te recuerdo que ya no estás en edad para tener hijos. No seas hipócrita, sin comentarios. Ya te dije que no pienso darte explicaciones. Soy tu esposa. Yo hago lo que quiera cuando se me dé la gana y donde quiera. Está bien. Anotado. Que te aproveche. Ah, y felicidades por tu buen gusto. Tú y yo nos vamos a ir a comer un pollito. Pero ni aquí, ni ahora. Estaba en la constructora. Le dije a Gabriel del Pino que Eugenio Beltrán está muerto. ¿Y? Le cara puso. Estaba luchando por no botarse de la risa. Imagínate el problemita que se quitaron de encima. Me mandaron información de Fernanda. No es mucho, pero... ¿Y? ¿Qué lograste averiguar? Vivió con sus padres en Los Ángeles. Cuando tenía 14 años, hubo un incendio en el cual los dos murieron. Desde entonces, nadie volvió a saber de ella. ¿Te la tragó la tierra? Necesito que autoricen el presupuesto completo para la escuela cuanto antes. Nos surge empezar a pintar, comprar los pupitres, los pizarrones, todo lo básico. En cuanto tenga una oportunidad, se lo planteo a tu papá. Si por mí fuera, ya estaría todo arreglado. Pero sabes que dependo del 100% de lo que él decide. Estuve pensando y voy a necesitar a alguien que se encargue de que todo funcione ahí. La única opción es Erika. ¿Erika? ¿Y tú crees que va a poder con todo? ¿Con la escuela y el trabajo en la casa? No creo. Vamos a tener que buscar a alguien para que ayude a Claudia. Igual y ellas conocen a alguien, ¿no? Puede ser. Lo único que falta que me digas es que la patía se viene enredándose con el viejillo ese. No, no me la cambies. Solo te dije que hay que tratar de entenderla. ¿Entender qué? ¿Qué hace una resbalosa y que va a terminar mal? Lo único que va a conseguir es que la pongan de patitas en la calle, fíjate. Y de paso, vosotras también. Serás tú, mi chula, porque este pecho se va muy pronto. Elisa quiere que le maneje la escuela y de verdad lo voy a aceptar. No manches. ¿Me vas a dejar aquí sola? Pues sí, claro. Mejor le aceptas la invitación a Miguel a tener borrachos en su negocio. Hace falta sangre nueva en este negocio. Ya las bailarinas no le echan ganas, no bailan como antes. Mira, mira, sé que pretende prender al público. ¡Muévete! Pero, Miguel, ¿tú qué quieres? Tú sabes muy bien que a esta hora no viene la gente. Nuestra clientela viene sin la noche. ¿Ves qué? Ya Claudia está por entrarle. Se hace la puritana a veces, pero ya le da curiosidad, ya quiere. Yo te lo dije. Tiene alma de talonera. Está de un divino. La vas a compartir, ¿no? Claro, pero tranquilo, fiera, tranquilo. Deja que se enganche bien. Deja que se entone. Deja que esa carne se sazone bien. Y ya después le metes el diente. De eso se trata, ¿no? De que ella entre por su propia voluntad. Bueno, las cosas conmigo son por la buena o por la mala. Tú sabes. Nadie es un hombre malo. ¿Qué es? Todo lo que averiguaste, checa con lo que Fernanda me ha contado. Si pudieras sacarle a dónde se fue después del incendio, ¿sería más fácil? Te voy a preguntar. ¿Por qué solamente me ha dicho que tuvo que luchar mucho para salir adelante? ¿Viste a Ana? Está furiosa. Es que le llevé comida y solamente le dejé poco dinero. ¿Sigue sin querer ir a la clínica? Sí. Marcelo dice que tengo que obligarla, pero ¿cómo? Ella es mayor de edad, no tiene por qué obedecerme. ¿Solo tres? Pues, por lo que veo, eso es para lo que le alcanza. Mire, yo, yo, yo le pago el resto. Después, por favor, denme. Cuando consigue ese resto, hablamos. No tengo el dinero en este momento, pero yo se lo pago después. Mire, negocio es un negocio. Yo no me dedico a hacer obras de caridad. Mire, son... Mire, eso de hacerse la deseo conmigo no funciona. Así que mejor sácate de aquí. Son solo dos lo que le estoy pidiendo. Sácate de aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanito? Tenemos un chance aquí. ¿Tan grave está el pleito entre ellas? Moni y Fernanda se odian. Yo le he dicho que nos vayamos a vivir en un departamento, pero no quiere. ¿Y por qué no? Pues porque es una lucha de poderes. Moni cree que si nos vamos le estaría dando gusto a Fernanda y no quiere dar su brazo a torcer. ¿Otros 20 mil? Sí, voy mismo. Fernanda, yo no puedo estar sacando mi dinero así por así. ¿Por qué no? Pues porque no, tú no sabes. ¿Para qué lo quieres? No tengo por qué darte explicaciones. ¿Vie a hacerse a tu marido, entonces? Es más fácil. ¿Loco de qué es? Anda, mi rey, consígueme el dinero y deja de repelar. ¿A qué se mueven millones? ¿Por 20 mil? No pasa nada. Necesitaba más pastillas, pero no me quiso dar más. Ya, ya, sí, yo entiendo. Yo entiendo que te quieres relajar, muñequita, ¿no? Es eso, un poquito más de la cuenta, ¿sí? Bueno, lo que yo no entiendo es cómo es posible que una niña tan bella como tú no tenga para pagar su chocolate. Es que yo sí tengo el dinero, solo no lo tengo en este momento, pero les voy a pagar. Solo necesito dos pastillas más. Me parece muy raro que Fernanda esté así. Ella no es de las que puede... Le ha dicho que no sabe comer, que parece una chincha, que me está avergonzando enfrente de todos. Pues que no le haga caso, porque eso no es verdad. Elisa, yo antes no me fijaba en ciertos detallitos, pero últimamente, pues, como que sí me gustaría que Moni aprendiera a comportarse. Está mal eso de mi parte. Sebas. Créeme, con Fernanda la voy a tomar con calma. Pasamos buenos momentos, pero ella es la mejor manera para averiguar lo que necesito saber. El amor a veces es traicionero y puede tomarnos por sorpresa. Sí, aunque las dudas que tenía con ella han ido desapareciendo. Pero esta casada no se atrevería a dejar a Alfredo a ver. ¿A qué le tiraría? Esa relación no tiene futuro. Y no, no me voy a enamorar. Créeme. ¿Y si un día se decidiera dejarlo? Las cosas podrían cambiar, pero... No, no, por el momento no. Es imposible. Tenemos una sociedad. Es mucho el dinero que Marcelo y tú están invirtiendo. Sí. Y por nada del mundo lo vamos a perder. Yo te puedo ayudar, ¿sí? Pero vamos a hacer un trueque, ¿ok? Yo te doy las pastillas y tú me das a mí algo de esa cosita que tú tienes. ¿Cómo qué cosa? Esa cosita rica, mi vida, es que tú tienes, mi aposito bello. Suélteme. Está bien. Tranquilízate. Yo entiendo que tú no tengas plata, pero puedes pagar con especies. Ah, qué bella. No me toques. Se asuste, vale. Venga acá. Mi vida, no corras. Aquí voy a estar como tengan y tengo otra vez. Voy a estar aquí, ¿oíste? Cosa más bella, vale. Sí, mira. Elisa. Acabo de enterarme de lo que pasó con los hermanos de Brenda y también su pelo de Tana. ¿Se lo contaste a Marcelo? Está muy dolido, Elisa. Yo entiendo que Marcelo no quiera volver a verla. Cualquier otro hubiera hecho lo mismo en su lugar. Es una lástima porque se hacían bonita pareja. Tania está muy deprimida. Hacelo igual. Es que nunca lo vi así, tan triste, tan decepcionado de alguien. Elisa, no sé si debería de tocar el tema, pero... No, no, por favor, no quiero tocar ese tema, Emilio. Fue una estupidez lo que pasó y no se va a volver a repetir. Eso lo entiendo, pero es que... Soy una mujer casada y nuestra relación debe ser estrictamente de trabajo. Puedo ser La razón De poder ver Esta razón